El que debe ser movilizado es indiscutiblemente porque estamos prácticamente en una etapa así como apagado y hay que, tiene que resolver un pensamiento pues totalmente nuevo y totalmente diferente pero no solamente a nivel político sino a nivel social pero a nivel religioso también que es lo que nosotros estamos promoviendo precisamente una iglesia más al servicio de la gente una iglesia más, menos encumbrada y sobre todo una iglesia con una respuesta para el mundo de hoy con un pensamiento en ese caso más que traído desde Europa, desde Roma que es un pensamiento que tenemos en América Latina religioso muy, pero muy rico por ejemplo, cómo hablarle a Dios al que tiene hambre, cómo hablarle a Dios al que le están violando sus derechos pues por lo tanto es reconstruir la condición humana y eso es lo que estamos buscando pues precisamente con esta responsabilidad que nosotros estamos asumiendo no dejamos de ser, la gente tiene que entender, no dejamos de ser católicos, apostólicos lo único es que no queremos ser romanos, si usted quiere ser romano te respetamos pero nosotros nos están pidiendo pues precisamente que apliquemos un pensamiento totalmente pues diferente y que se aplique al mundo de hoy la tierra de... 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 de Miranda, no, Miranda sigue firme ahí porque recuérdense que Miranda está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional, la 167-13 aunque ellos quieran no pueden hacer nada porque Miranda es el pueblo y somos todos y todas bendiciones Thank you very much